de la muerte de Roberto Barreda. Roberto Barreda a causa del COVID-19. Buenas tardes, Hugo. Adelante. ¿Qué tal, compañeros? Así es, información importante en el caso de Cicaviza y el principal sospechoso, Roberto Barreda, acusado por la desaparición y supuesta muerte de Cristina Cicaviza en julio de 2011, fallece este día en el hospital por el tema de COVID-19. Sin embargo, será la vocera del Hospital General San Juan de Dios, Verania López, que nos confirme esta información. Buenas tardes, ¿cuál es la información que se tiene sobre esta persona? Sí, muy buenas tardes. El Hospital General San Juan de Dios informa que el paciente privado de libertad, Roberto Eduardo Barreda, de León, de 44 años, ingresó a este centro asistencial el 21 de julio del 2020. Debido a una complejidad del caso, pues, él presentaba principalmente una infección respiratoria. Adicional a eso, también presentaba un tratamiento, bueno, se le brindó un tratamiento institucionalizado por parte del personal médico de este centro asistencial. Él se encontraba en el centro de atención para pacientes con enfermedad respiratoria, escapera, pero debido al cuadro clínico que presentó, pues, una complejidad, podemos decir que presentó hoy a las 11.35, falleció luego de una falla ventilatoria, se puede reportar, ¿verdad?, y una neumonía severa, hipoxia. Adicional a eso, se confirma que era COVID positiva. Gracias, Verania. Bueno, compañeros, la información ya confirmada de parte del Hospital General San Juan de Dios, indicando los extremos que se habían dado a conocer, que Roberto Barreda, pues, tenía COVID-19, se le dio la atención de vida, tuvo el tema de un auxilio respiratorio, pero, lamentablemente, la situación se complicó y fallece este día a las 11.35 minutos. ¿Cómo queda el caso de Roberto Barreda, de León, en el sistema de justicia? Pues, él muere siendo inocente porque nunca se celebró el juicio respectivo y, de esa cuenta, a su momento, se tiene que pedir la extinción de la persecución penal en el sistema de justicia para que él quede fuera de este proceso penal al momento de confirmarse el fallecimiento de esta persona. En la información, amigos de Noticiete, adelante, estudios. Gracias por brindarnos esta información y conozcamos más acerca de Roberto Barreda. Como ustedes saben, era el principal sospechoso de la desaparición de su esposa, Cristina Sigadiza. Estuvo en el banquillo de los acusados por femicidio, obstrucción de justicia y maltrato contra menores de edad. Barreda estaba en prisión preventiva en la cárcel Mariscal Zavala. Barreda ya había sido enviado a debate por el juez Galvez el 3 de diciembre del año 2015, aunque por acciones del procesado, el caso se repitió este año. Sigadiza está desaparecida desde el 6 de julio del año 2011. Un mes después, su esposo salió del país con sus dos hijos. La policía mexicana detuvo al sospechoso el 8 de noviembre del año 2013 en Mérida, Yucatán. Roberto Barreda fue trasladado al Hospital San Juan de Dios por complicaciones en su salud, informó el sistema penitenciario. El 15 de julio, Barreda fue trasladado por primera vez con síntomas de COVID-19, pero la prueba resultó negativa. Sin embargo, la segunda prueba, el 21 de julio, dio positivo, por lo que fue internado en el Hospital General San Juan de Dios con vigilancia a las 24 horas por parte del sistema penitenciario. Apenas hace 48 horas se decía que su estado era estable y seguía en tratamiento. Sin embargo, esta mañana tuvo complicaciones respiratorias que lo llevaron al colapso a eso de las 11 con 35 de la mañana. En este momento estamos con la licenciada Claudia Hernández de Fundación Sobrevivientes para hablar más acerca de este tema. Licenciada, muy buenas tardes. Bienvenida a Noticiete. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias, licenciada. ¿Qué opinión le merece a usted la noticia del fallecimiento de Roberto Barreda? Bueno, mire, ahorita estamos en coordinaciones con el fiscal que lleva el caso para que el Inasif realice la verificación en el hospital para poder determinar tanto el expediente, pero también el tema del cortejo del cuerpo, para tener una confirmación oficial sobre la situación. Licenciada, ¿ustedes le dieron seguimiento a este tema desde que se anunció que Roberto Barreda estaba internado en el Hospital General San Juan de Dios y que había dado positivo en una segunda prueba del coronavirus? Exactamente. Cuando recibimos la noticia de que lo iban a trasladar debido a que presentaba problemas de salud, se coordinó siempre con el fiscal para lo que es el tema de una exhibición personal. También se coordinó para que se realizara la verificación de parte del Inasif, solo que en esa ocasión el Inasif no tuvo acceso directo hacia la persona, pero la Procuraduría de Derechos Humanos sí realizó esa verificación. Por eso es que ahorita sí estamos solicitando que el Inasif llegue preparado con todo el equipo necesario para poder identificar el cuerpo y de esa forma tener la garantía. Claro, ¿qué los motiva precisamente a querer tener esta garantía, a que el Inasif haga esa revisión y luego la confirmación? Bueno, uno, conocemos los antecedentes del caso en el inicio, cuando él se dio a la fuga, cuando inició todo el proceso de investigación en su contra y se llevó a sus hijos. Entonces, debido también a los contactos que puedan tener y todo, sí queremos tener esa garantía y poder verificar. También recordemos que anteriormente cuando él estuvo hospitalizado surgió la noticia de su fallecimiento, igual hicimos el tema de la verificación. Entonces, esto es parte de eso mismo para poder garantizar, tener la información veredicta y oficial. Gracias, licenciada. ¿Ustedes ya iniciaron este trámite? ¿Cómo pueden tener esa confirmación? Esperamos de aquí aproximadamente a una hora tener las primeras noticias. Bien, muchas gracias. ¿Y hay personal de ustedes ya situado en el Hospital General de San Juan de Dios o en las oficinas del Inasif? No, debido a que no se puede, pero sí con el fiscal es que se está llevando a cabo debido a que es la parte oficial y que corresponde. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, licenciada Claudia Hernández, de Fundación Sorbevivientes por comunicarse con nosotros a Noticiete para dar a conocer a su opinión a través de los televidentes. Buenas tardes. Y estamos en este momento con el licenciado Julio Talamonte que de manera virtual nos acompaña precisamente en este momento con el análisis del tema. Licenciado Talamonte, bienvenido a Noticiete. Adelante con su análisis, por favor. Muchísimas gracias, licenciada Eli Recinos. Bueno, creo que nos sorprende bastante a todos esta noticia, ¿verdad? Y estamos viendo cómo, pues, escuchamos lo que decía la representante de Fundación Sobrevivientes y habrá que determinar cada una de las situaciones que sucedieron en este caso. Es increíble, licenciada Eli Recinos, lo que está pasando actualmente dentro del sistema penitenciario en el cual estamos viendo, por ejemplo, el fallecimiento del exministro Villatoro. Estamos viendo ahora también lo de Roberto Barreda, acusado del caso Ciecaviza. Yo creo que esto tiene que aclararlo el Ministerio de Gobernación, sí o sí tiene que aclararlo la autoridad del sistema penitenciario porque, al final de cuentas, son privados de libertad de muy, muy alto impacto. Son casos que han resonado muchísimo dentro de la sociedad guatemalteca. Siempre una muerte, pues, definitivamente va a ser lamentable. Y habrá que determinar también el por qué se dan estas penitenciarias. Es decir, no sé qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando. Hay que verificar cada uno de las situaciones que se dicen cuando se estaba comentando, por ejemplo, que la familia, la familia de Roberto Barreda, estaba pidiéndole al director del sistema penitenciario que fuese trasladado a un hospital y esto no se hizo. Gracias, licenciado. Y en este caso de alto impacto, que aún están en un proceso judicial, ¿qué es lo que procede con el caso Cicamisa? Bueno, aquí lo que pasa, licenciado Eli Recinos, esto va a tener que ser confirmado y verificado, obviamente, por las autoridades judiciales pertinentes, el juez contralor, el ministerio público, certificado también por el Inasif. Es un caso de alto impacto. Y obviamente, pues, esto definitivamente cuando se confirme las situaciones legales, va a dar por resultado la extinción de la persecución penal, obviamente, de una persona que en este caso era el principal sospechoso en el caso de Cristina Cicaviza. Entonces, básicamente eso es lo que va a pasar penalmente. Pero antes de que esto suceda y finalice la persecución penal por la muerte, lo que tendrá que suceder también aquí es el tema de poder certificar y verificar que la información, pues, sea correcta. Es decir, que existan las actas, que existan la evidencia específica sobre el fallecimiento del personaje. Y precisamente a eso iba, porque la licenciada Claudia Hernández de la Fundación Sobrevivientes nos comentaba que están solicitando una confirmación por parte del Inasif. ¿La ley guatemalteca permite esta confirmación? Así es. Y de hecho, es que entendemos que ahorita estamos en medio de una pandemia, ¿no? Entendemos que ahora hay protocolos para el entierro de las personas y que esto tiene que ser rápido y que si mueren por COVID-19 no se pueden hacer ni siquiera lo que llamamos un funeral, una vela. Pero antes de que esto pase, porque una vez que se entierra un cadáver hay que esperar cinco años para la exhumación antes de que esto suceda, no solo con el caso de Roberto Barrera, sino que con todos los casos debe de ser esto. Hay que confirmar fehacientemente la confirmación del cadáver, es decir, confirmar de manera, por ejemplo, con las huellas de cadactilares, con las características físicas, con la certificación de los médicos que lo trataron. Hay que confirmarlo visualmente también por parte de los forenses del Inasif y del Ministerio Público de que se trata de la persona que efectivamente se dice que falleció. ¿Hay algún protocolo para poder hacer esto en tiempos de COVID-19? ¿Y cuánto tiempo podría llevar? El problema es ese, licenciada Eli Recinos. En tiempos de COVID-19 hay protocolos, pero los protocolos están establecidos para la forma de enterrar a las personas y que se haga de una manera rápida e inmediata. Entonces, yo creo que acá tiene que ser ya inmediatamente, fuera que lo solicite la parte correspondiente, el Ministerio Público tiene ya que abocarse, lo puede hacer de oficio, el Inasif lo puede hacer de oficio también y es necesario, creo yo, por la transparencia, por la situación de la certeza jurídica, por la cuestión de la seguridad y sobre todo por la cuestión del alto caso, de alto impacto, que se trata el tema de la muerte de Cristina Secavisa, que se dé a la inmediatez posible esta confirmación, porque recordemos, licenciada Eli Recinos, que en las próximas horas, si seguimos el protocolo establecido por salud para entierros de pacientes que mueren por COVID-19, el mismo día de hoy tendría que ser sepultado el cadáver de Roberto Barrera. Licenciado, si tuvieran duda, el personal forense, ¿es probable hacer una prueba de ADN? ¿Está esto autorizado? Esto puede hacerse, puede requerirse, pero tiene que autorizarse, obviamente, por un juez. Aquí será el juez contralor si el Ministerio Público o el creyente adhesivo que es Fundación Sobrevivientes lo solicita, entonces esto tiene que entrar el memorial inmediatamente al juzgado, al tribunal, en este instante, de manera que pueda autorizarse de la manera más inmediata posible. Caso contrario, se corre el riesgo de que definitivamente sea enterrado, sea sepultado el cadáver de Roberto Barrera y ya no se pueda realizar ningún otro tipo de examen, simple y sencillamente por el tema de los requisitos legales que se requieren para una exhumación, que son muy complicados en cuanto al tiempo que hay que esperar aquí en Guatemala, así que yo esperaría que esto se haga de manera que tengamos toda la certeza jurídica total de lo que se está certificando y lo que han dicho en papeles las autoridades del Hospital San Juan de Dios. Gracias, licenciado. Sabemos que hay otras personas involucradas en el caso SICAVISA. ¿Qué pasa con todas estas personas a partir de este momento? Bueno, la persecución penal se extingue, se extingue para Roberto Barrera, pero no se extingue para el resto de personas, es decir, el caso continúa vivo, continúa estando dentro del quehacer de los tribunales, pero por supuesto que si se llega a confirmar esta situación de una manera científica, de una manera forense, de una manera fehaciente, a través, por ejemplo, del examen de ADN que usted muy bien estaba indicando, entonces obviamente se habrá perdido gran parte del caso de alto impacto que esto era. Esto nos debe llamar a la reflexión de lo tardado de los procesos de investigación, de lo tardado de los procesos penales aquí en Guatemala y de cómo la justicia eventualmente, si esto se confirma, llega por otras maneras y no por la forma en que debería de funcionar. Yo creo que ya es necesario ver un cambio, una reforma al sector justicia porque no puede pasar que con los años que han transcurrido todavía no se haya podido llegar al juicio oral y público, que evidentemente si esto llega a confirmarse científica y por ese mente pues ya nunca va a poder hacerse con el principal sospechoso. Las otras personas vinculadas tal vez por algún grado de complicidad o algún tipo de apoyo para esta situación pues seguirán enfrentando el proceso penal. Gracias, licenciado Talamonte por comunicarse con Noticiete vía virtual para salir de tanta duda que se tiene respecto a este tema. Estaremos dando continuidad nosotros por el momento nos vamos a una pausa pero quédese en compañía de Noticiete y ya volvemos. La Corte de Constitucionalidad ha interpuesto una revocatoria para la medida sustitutiva de Gustavo Alejos por el caso transurbano. Tenemos los detalles. La Corte de Constitucionalidad otorgó esta mañana un amparo provisional al Ministerio Público que revoca la resolución de Corte Suprema de Justicia que había confirmado el arresto domiciliario al exsecretario de la Presidencia Gustavo Alejos en el caso transurbano. Con lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad la Corte Suprema de Justicia deberá emitir una nueva resolución por el amparo que le planteó el Ministerio Público contra el arresto domiciliario otorgado a Alejos en ese caso. Actualmente Gustavo Adolfo Alejos Cámbara se encuentra ligado a proceso penal en seis casos distintos. Uno de ellos es el del transurbano en donde había sido beneficiado con arresto domiciliario pero con el fallo tenía que volver a prisión preventiva según informó la Fiscalía. Estamos de regreso con información de última hora nuestro compañero Hugo Morales se encuentra en Fundación Sobrevivientes precisamente para dar cobertura al tema de la muerte de Roberto Barreda. Adelante Hugo. ¿Qué tal Eli? Muy buenas tardes buenas tardes amigos de Noticiete así es información importante respecto a lo que se ha dado a conocer y confirmado por parte de las autoridades Ciudad General San Juan de Dios que es el fallecimiento de Roberto Barreda el principal sospechoso del caso Cicavista un deceso que ocurrió a las 11 con 35 de la mañana. Estamos con el abogado Rafael Cruz él es de la Fundación Sobrevivientes una entidad creyente en el proceso del caso Cicavista para que nos pueda dar algún tipo de impresión sobre acciones o actividades que pudiera la creyente pedirle en el sistema de justicia. Les invitamos a comentar la información que ustedes están manejando y algún tipo de petición que se estará realizando. Sí, claro que sí muchas gracias pues a priori se maneja la información que se ha mantenido en redes sociales en cuanto al fallecimiento del señor Barrera de León Fundación Sobrevivientes se ha coordinado con la Fiscalía Especial que lleva el proceso Cicavista a efecto de que se pueda coordinar también con el Instituto Nacional de Ciencias Forenses para que puedan hacer el análisis y revisar el expediente clínico del señor Roberto Barrera de León y confirmar de forma oficial no solamente el fallecimiento sino que la identidad de la persona que se está mencionando en redes que ha fallecido también Fundación Sobrevivientes está en análisis en este momento la posible presentación de una exhibición personal a favor del señor Roberto Barrera de León para que el juez también pueda establecer esos extremos. En el caso general del caso Cicavista ¿cómo queda el proceso? ¿qué pasa con Roberto Barrera? Pues en este caso si se confirma el fallecimiento del señor Roberto Barrera el caso que va en contra de él pues si se extingue la responsabilidad penal toda vez de que la responsabilidad penal es personal o personalísima en ese sentido el proceso si estaríamos esperando una nueva fecha que establezca el tribunal de sentencia cuando ya se restablezcan las actividades normales dentro del proceso a efecto que se pueda seguir únicamente con las personas que aún quedan en este caso la señora madre el señor Roberto Barrera la licenciada Ophelia así como las personas de apellido celada que todavía están pendientes de enfrentar el debate oral y público En este caso licenciado también tenemos la información que otras personas ya resolvieron su situación legal en el sistema de justicia a través de un procedimiento apreciado por así decirlo Efectivamente habían dos personas que a principios de año y en el año 2019 pues hicieron la solicitud al ministerio público y dieron información importante al proceso ellos fueron beneficiados con un criterio de oportunidad resolución que está firme y quedó en ese sentido ya quedaron fuera del proceso penal En este caso con la identificación del cuerpo y la exhibición personal ¿en qué se basa? ¿cuáles podrían ser las aplicaciones o la dinámica que tenga Inasí para poder hacer reconocimiento y poderlo constatar ante ustedes ante el tribunal de sentencia? Gracias Sí en este caso pues se tenía que hacer un médico forense el que se presente al hospital San Juan de Dios primero hacer la identificación del cuerpo y de ahí pues ya sabrán ellos los medios científicos que podrían hacer podría ser una identificación a través de huellas dactilares y que éstas puedan hacer cotejadas con documentos oficiales como el documento personal de interpretación al efecto de que se pueda tener la certeza de un 100% que es Roberto Barrera la persona que se ha confirmado como fallecida ¿se tendrá en mente al final o hasta la fecha cuántas búsquedas se hicieron del cuerpo que tiene así que avisa bien se hablaba que se le impuso el delito de femicidio y que pues se continúa con la búsqueda del cuerpo fueron un sinnúmero de búsquedas que se hicieron tanto aquí en Ciudad Capital como en los departamentos de El Progreso o inmediaciones del río Montagua sería falso decir un número pero sí fueron innumerables búsquedas que se hicieron del cuerpo lastimosamente ninguna fe fructífera Compañeros pues el pronunciamiento de la Fundación de Sobrevivientes creyente en el caso de Cicaviza bien lo indicaba el licenciado Cruz ahora pues toca pedir la extinción de la persecución penal obviamente con los documentos de ley que establezcan que Roberto Barrea es la persona que reporta al hospital general que fallece a las 11.35 minutos de este 6 de agosto por tanto agregar compañeros un dato curioso que Cristina Cicaviza fue vista por última ocasión el 6 de julio de 2011 y este 6 de agosto de 2020 fallece el principal sospechoso y su esposo Roberto Barrea de León por COVID-19 de la información que puedo compartir con ustedes adelante ya estamos de regreso de Noticieta y tal como se lo anticipábamos las autoridades locales de San Pedro Zacatepeque San Marcos acordaron cerrar completamente el municipio por al menos una semana para detener los contagios a causa del COVID-19 Carlos Barrios nos informa adelante los centros comerciales municipales la terminal de buses las plazas de las zonas 1 y 3 así como los mercados cantonales se mantendrán cerrados durante 10 días según informaron las autoridades municipales en conferencia de prensa es para evitar más contagios del nuevo coronavirus se restringe se restringe en su totalidad el transporte público urbano en las zonas 1, 2, 3, 4 de este municipio entiéndase por esto microbuses buces y taxis 5 se restringe el ingreso del transporte público extraurbano al municipio de San Pedro Zacatepeque 6 se permite la circulación de vehículos particulares con un máximo de 3 tripulantes por vehículo o sea piloto y 2 acompañantes se impondrán las sanciones correspondientes a través del juzgado de asuntos municipales en caso de estar utilizando un vehículo particular para el transporte remunerado de personas las medidas entrarán en vigencia a partir del próximo viernes 7 de agosto y finalizarán el 17 de agosto del presente año y en la actualización del tablero COVID-19 para Guatemala se reportan para el día de ayer miércoles 5 de agosto un total de 835 nuevos casos positivos luego de realizar casi 3.500 pruebas con el saldo trágico de 47 fallecidos con esto las cifras totales son las que tienen pantalla 10.150 positivos activos 54.339 positivos acumulados 42.070 recuperados 2.119 fallecidos 322.3 casos por 100.000 habitantes 12.6 fallecidos por 100.000 habitantes 3.9 es la tasa de letalidad cambiamos de tema para informarles que se aproximan tres ondas del este del territorio nacional por lo que se prevé en lluvias a partir de mañana y durante el fin de semana más detalles con nuestra compañera Rosemary Ávila hay varias ondas del este que estarán provocando lluvias en el país y nosotros estamos precisamente con Emilio para que nos comente el monitoreo que Incibume precisamente está realizando y las precauciones que usted debe tener todos los televidentes les informamos que esta semana a partir de hoy jueves vamos a presentar lluvias abundantes por la tarde noche a partir de hoy jueves el viernes sábado y domingo van a ser lluvias abundantes esto se debe al paso de ondas del este que tenemos y a las condiciones actuales de calor que hemos estado viviendo en el país estas van a generar lluvias intensas ¿cuántas ondas del este son las que se encuentran actualmente? ahorita está atravesando una pero esperamos que para domingo o lunes de la siguiente semana hayamos tenido presencia de tres tres ondas aproximadamente ¿qué departamentos podrían ser los más afectados por la lluvia? Huehuetenango San Marco Retaluleu la parte sur de la capital Escuintla Jalapa Jutiapa y Retaluleu ¿se prevén no sé si algún tipo de viento agregado a las precipitaciones? no por el momento no nosotros estamos viendo que recordemos que las ondas son las normales causantes de las lluvias en cualquier parte nosotros eso es lo que esperamos vientos exagerados o fuertes no van a haber esto si en algún momento ocurre algún mini tornado esto es porque la humedad misma del suelo choca con estas ondas y esto genera un cúmulo nimbus que es en sí la lluvia que va a haber tres, cuatro horas después de que ese mini tornado se presenta pero esto es básicamente en las partes más altas del país son normales han dicho en algunos otros lados de que no es normal en el país pero estas son normales desafortunadamente habrán pasado en lugares habitados y para concluir con la presente emisión de Noticiete les tenemos una muy buena noticia este día la guatemalteca Ana Lucía Martínez se unió a un nuevo club europeo ahora estará en el Napoli italiano y nos habla de cómo le fue en su primer entrenamiento escuchamos soy Ana Lucía Martínez saludándolos desde Nápoles el día de hoy me incorporé al grupo el día de ayer tuve que pasar la prueba de COVID y salió negativa así que ya puedo estar entrenando con el grupo viajé el día de ayer de Madrid a Nápoles la verdad que fue un viaje corto pero un poco cansado y bueno ya el reinicio de entrenamientos fue por la mañana me encuentro un poco cansada después de tanto tiempo sin poder entrenar he vuelto a entrenar así que estoy feliz firmé por el por el equipo por una temporada y bueno espero espero que sea una gran temporada es una liga que realmente desconozco pero pero voy a entrenar y trabajar mucho para poder rendir al máximo en este club un fuerte abrazo felicitaciones Ana Lucía te deseamos lo mejor y de esta manera nosotros nos despedimos de ustedes gracias por acompañarnos nos encontramos mañana y de esta manera